Gracias por venir esta noche y formar parte de esto. Los que nos ven en todo el mundo, gracias por acompañarnos. La fe destruye toda distancia entre ustedes y yo. Y Dios es rápido para conseguir lo que crean en lo espiritual, físico, financiero, en las áreas de su vida. Dios lo hará. Es un gran honor y un placer que nos acompañen, gracias a cada uno de ustedes. Empezaré con el tema. Pregunté para tener el tiempo que siento que el Señor quiere que tenga. Y les diré algo, es un caso especial, no suelo hacerlo. Soy un hombre que lo mantiene en privado. Lo he hecho en tres ocasiones. En 1988, cuando sucedió. Luego cinco o seis años más tarde, cuando escribí el libro. John Osteen me hizo una invitación. Construyeron su nueva instalación y había unas 8100 personas y estaban muchos de pie. No había asientos, libres en el lugar. Y hace 20 años, 15 o 20 años, Keith Moore me pidió que hablara al respecto y lo hice. Y la razón por la que es muy, muy personal para mí, esta bella no es una visión, es un viaje. Y lo explicaré, porque no es mala una visión, no se confundan. Pero fue físico, me succionaron de la habitación. Y ahora escribí el libro, Encuentros cercanos del tipo de Dios. Hablaré de un par de encuentros antes de hablar del tema del cielo para que entiendan a dónde me llevaba Dios en ese tiempo. Y tenía 39 años. Cuando sucedió en el 88, en Magnolia, Arkansas, en Magnolia Christian Center, predicaba en un avivamiento. En esos días había una reunión de domingo a miércoles. Domingo, si lo recuerdan. Hablo de hace tiempo. Y puedo probar los demás encuentros cercanos físicos. No puedo probar esto. Tendrán que creerlo. Pero no quiero que lo crean porque les agrado. Deseo que lo crean porque tocó su espíritu. Revisen el Espíritu Santo que tienen. En Juan 16, versículo 13, dijo, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y no a una verdad, sino toda la verdad. Y quiero que lo comprueben en su espíritu. Y Dios hará lo que quiera conmigo. Si tienen en el libro las cosas diferentes, puedo hacerlo diferente porque aprendí algo. Que cuando hablé de esto en el libro, podía escribir todo y hacer cosas diferentes. Hubo cosas que no me permitieron revelar. Otras las revelaré esta noche de ciertas áreas. Porque es lo que el Señor dijo que hiciera. Pero depende de quién venga. Cómo Dios ministre a este individuo. Entonces hará que hable más sobre un tema en particular. Porque estará ministrando a alguien. Así es como funciona. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías dijo, El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Es una palabra profética, porque en aquellos días, nada salía del santo de los santos. No se veía. Todo estaba cerrado. Morirías. Pero Dios habló de cosas futuras, que su trono saldría del santo de los santos, al lugar santo, en todo el templo completo. Habló de la iglesia del Nuevo Testamento que tenemos hoy, que pudo expresar su presencia, sin que muriera por ello. Dios comenzó a revelarse ante diferentes personas. Se reveló a Adán. Y sopló en su nariz. No sopló en su boca. Esto era CPR. Sopló en su nariz. Y se convirtió en... Respiró vidas. Significa que nos involucra. Si leen Génesis lo encontraran. Vidas. No una vida. Vidas. Se configuraban cosas. Muchos hombres... Jacob tuvo un encuentro... Y no se dio cuenta de lo que pasaba. Y ante mucha gente, Dios se mostró a aquellos que querían estar. Y hay gente que quiere, pero a veces tiene una segunda agenda. La razón por la que no lo menciono es porque no quiero aprovecharme. Fue tan precioso y bueno para mí, pero hubo dos directores y dos productores de Hollywood que me ofrecieron millones de dólares para hacer una película. Eran millones. Dinero al inicio. Más porcentaje de lo que ganara la película. Y lo rechacé. Porque querían derechos totales. Y no permitiré nada falaz con eso. Yo les diré lo que pasó. Y lo que creo. Yo me tomo muy en serio esto porque es muy valioso. Si leen Apocalipsis, verán que Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor. Pero para entenderlo, hay que estar en el Espíritu. Son Espíritu en un alma y vestidos con un cuerpo. Y viene de su Espíritu por la mente renovada, el alma por el cuerpo, crucificado. Y cuando lo entienden, empiezan a pensar, a hablar, a oler, a ser como Dios. Dice la Biblia, por lo tanto imiten a Dios como hijos muy amados. Ahora, haré una pregunta. ¿A cuántos les gustaría tener una experiencia así? Levanten la mano. Bien. Bueno, si oran y creen en Dios, Él los visitará igual que a mí. No hace distinción de personas. Comenzaré en este momento y en realidad, mi primer encuentro, yo era un joven pagano. No lo sabía hasta dos días antes de que mi mamá muriera. Me dijo, quiero decirte algo. Estaban mi hermano Wayne, mi hermano mayor y mi hermano menor Mark. Y el Señor, Dios, mi mamá quería un predicador en la familia. Y el Señor dijo, bien, ve con los jóvenes. Dijo, Jesse era mi predicador. Ella dijo, oh no, Jesús, Jesse no puede. Jesse es un gángster, no le interesa. No sabemos qué está haciendo ahora. No tenemos idea. Solo estafa y ese tipo de cosas. Pero el Señor dijo, pon tu mano sobre Él. No lo sabía. Hasta dos días antes de que muriera. que ella me encomendó por Cristo en una oración. Porque las promesas de Dios son mucho más poderosas que el pecado de las personas. Y Kathy dijo que cuando nací de nuevo, el Padre le dio a Jesús una transfusión de sangre porque se quedó sin sangre por lavar mi pecado. Dijo que era el jefe de los pecadores. Pero mi primer encuentro, rápido, les diré unos ejemplos y luego hablamos del cielo. Tenía nueve años, nunca tuve miedo. No era tan grande, solo nunca le temía a algo. Fui a la cama una noche y no le temía a la oscuridad, a nada, a ninguna cosa. Y porque no se permitía tener miedo, no se permitía llorar. Nunca lloré porque no era varonil llorar. Aprendimos a reprimir cuestiones así. Y para resumir una larga historia, soñé con un hombre y vi su rostro cruzando. Había truenos y relámpagos. Era una locura ahí. Y miré hacia arriba y oí una voz. Dijo, teme a Dios, muchacho. Teme a Dios, muchacho. Así de fuerte. Teme a Dios. Y me asusté al principio. Pensé, oh, corrí y le dije a mi mamá, mamá. Y algo. Tenía unos nueve años. Teme a Dios, dijo, no le temes a nada. Es Dios quien te habla. Y pensé, se volvió loca, pero alguien acaba de decírmelo. Y esto me cambió. A partir de ese momento, Dios me molestaba. Es la mejor palabra. Era animador de un club nocturno, cabello largo, y me molestaba. Porque escuchaba su voz. Y decía, pensaba, mi mamá me habla de esas cosas espirituales. Aparecen en mi cerebro. Decía, déjame en paz. Estaba hablando conmigo. Saca esta basura de mi mente. Pensé que era mi mamá. Todas las cosas que decía. Pero era el Señor haciendo estas cosas. Cuando llegué al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo me sacudió? La primera vez que me tocó un ángel. Tenía 17 años físicamente. Le pedí el auto a Doris Roberts. Era una especie de novia a medias. Tenía muchas novias. Ese tipo de cosas. No puedo hablar mucho porque algunas viven, pero no importa. Así que conduje su auto camino a casa. Había una gran tormenta e iba en una autopista de dos carriles y decidí rebasar un auto. Y era, no sé si conocen el auto Corvair. ¿Recuerdan los Corvair? No, un Corvette. Sino un Corvair. Era un auto pequeño y yo iba a 110 kilómetros en una autopista de dos carriles. Cuando lo rebasé, el hombre que intenté rebasar aceleró conmigo. Y aproveché para salir y de pronto venía un auto hacia mí. Lo miré y el hombre estaba sonriendo. cada vez se iba acercando y sabía que sería una colisión y me asusté. Presioné el freno y cuando lo presioné, no lo volví a ver. Mi auto se movió. Giró así y luego de esta manera y luego se dio la vuelta y choqué con un gran bidón como para drenaje, no sé cómo se llama. Y después el auto se volcó. Dio una vuelta tres veces, luego giró y el auto empezó a romperse. Dio tres vueltas de extremo a extremo y yo estaba... Fue lo más impactante. Al día siguiente leí imposible sobrevivir. Y el auto cayó al revés. Saltó un buzón de 1.80 metros de alto. Vueltas. Y cuando cayó, las puertas se aplastaron. El auto se aplastó de esta manera y las puertas se rompían y tengo que hacer esto. John, te usaré como ejemplo. Estaba a punto de ser lanzado al otro lado y sentí esta presión. Sentí esta presión, Kevin. Y en este momento, la puerta se partió y un trozo de acero así de largo salió, llegó hasta aquí y se detuvo. Estaba dando vueltas y vueltas y de pronto el volante del auto se rompió en mi mano. Salió volando, maíz inflado del volante. Dije, ¿maíz inflado? ¡Mira esto! Ahora, la noche anterior, mi mamá me dijo, tuve un sueño, te vi y la sangre de Jesús te cubría. Le dije, mamá, no sabes lo que estás diciendo. Aléjate de los pentecostales, los bautistas y vuelve a la iglesia católica. No quiero decir que sea crítico, solo dije, mamá, enloqueciste. Escuchen esto, me refiero a que estaba boca abajo y algo me sujetaba. ¿Bien? Lo que me llamó la atención, pero yo estaba boca abajo. CJ, este hombro estaba libre. Ahora, te haré lo que le hice a ellos. Pero no vi al ángel, solo sentí mucho poder y de repente desapareció. Y miré y dije, no, ¿qué es esto? Pero no podía hablar porque estaba boca abajo. Y claro, llamaron a las ambulancias y ¿cómo llaman a esos los que rompen el auto? Pinzas, todas esas cosas. Y cuando lo abrieron, si me hubiera incendiado, es un milagro que no pasó, hubiera muerto. Y me caí, me caí en el fango y me subieron a esa loca ambulancia. Casi muero porque el hombre conducía como un loco. Dije, matarás a todos y no vas más lento. Dijo, casi te mueres, ¿qué te preocupa? El hombre revisaba mi presión y esa clase de cosas. Me dieron tres aspirinas en el hospital. Dijeron, ¿cómo estás? Dije, ¿salió maíz inflado del volante? Dijeron, está en shock, está en shock. No lo sabe. Dije, salió maíz inflado del volante. Pongan atención, cuando me sacaron, los autos estaban alineados. ¿Quién estaba en la fila? Mi mamá. Y mi papá, iban a casa. Dijo, Paul, mira, qué grave accidente. No sabía que era yo porque era el auto de Doris. Dijo, tenemos que orar porque no hay forma de que alguien sobreviva. Y por supuesto, estaban, tuvieron que desarmar el auto para sacarme de ahí. Cuando llegué, se apresuraron y dijeron, ¿quiénes son tus padres? Paul y Vilma Duplantis. ¿Su número? Sí. En ese momento, estaba en el hospital. Llamaron a mi mamá y mis padres se apresuraron. Ella dijo, era el auto que vimos. Llegó corriendo y dijo, ¿estás bien, hijo? ¿Estás bien? Dije, estoy bien. Las mamás enloquecen. Me preguntó, ¿tu ropa interior está limpia? Después de la segunda vuelta, mamá, no sé qué pasó, es lo que puedo decirte. No quiero hacerlo reír, pero es lo que dijo. Es exactamente lo que dijo. No lo podía creer, Dios mío, vaya. Papá dijo, ¿estás bien? Dije, papá, salió maíz inflado del volante. Dijo, ¿estás en shock? Dije, papá, salió maíz inflado del volante. Me dieron de alta del hospital. Salió en las portadas de los periódicos. Imposible sobrevivir. Mi mamá dijo, tuve un sueño. La sangre de Jesús te cubrió. Y pensé, algo me cubrió. Y les conté sobre, dije, algo presionó mi hombro y no podía, me refiero, me sujetó, mamá, si me hubiera caído, me hubiera atravesado y me hubiera matado. Dijo, era un ángel de Dios. Dije, algo, mamá, no sé qué fue. Así que regresé a la casa esa noche y me tomó como tres días. Me dolía tanto. Tenía lastimado cada músculo de mi cuerpo. Y cuando salí, dije, mamá, le dije a mi papá que vayamos a ver el auto. Estaba en el depósito. Papá dijo, ¿para qué? Dije, quiero ver el auto. Dijo, pero... Y dije, papá, vamos porque quiero mostrarte algo. Y cuando llegamos, miramos dentro del auto, maíz inflado. Estaba por todo el piso. Y comprobamos que había una bolsa de maíz inflado dentro de la guantera. Cuando daba vueltas y todo se rompía, cuando el volante se rompió en mi mano, la guantera explotó. ¡Bam! Y la bolsa de maíz inflado se reventó así. Y dije, maíz inflado. Es lo que estaba pensando y demostró que no estaba en shock. Este fue un encuentro cercano del tipo de Dios. Y esas cosas... Hay muchos eventos que puedo contar. Me he trasladado. Puedo probarlo. De Monroe, Luisiana a Lafayette y lo hice en 30 minutos. Y no lo haces en un avión. Puedo probarlo porque la gente vive con la que Dios me envió. No quemó combustible de ninguna manera o forma. Y subí por el paso elevado de Monroe rumbo a Alexandria. Y subiendo y pensé que mi auto estaba en llamas. El humo cubrió todo y dije, Dios mío, estaba hablando en lenguas, gritando. Fue cuando yo era predicador. Dios mío, solo estaba hablando. Y en mi mente me decían, pon tus manos en el volante, idiota. Y noté que estaba en el camino Evangeline Trueway en Lafayette, Luisiana. Salía de la oficina de Sonny Day que era contratista en Monroe. Me fui a las 10.35 y estaba ahí a las 11. Eran las 11.05. Así que me detuve en un Burger King y en ese momento tenía que orar por la hija de un hombre que estaba en el hospital. Y para resumir la historia, antes de llamar a Sonny Day, tomé el teléfono y llamé al... Sabía... Sabía dónde estaba la niña, en qué habitación estaba. y cuando Ken es el papá de la niña contestó, gritaban y oía al doctor, la perdemos, la perdemos. Tiene 107 de fiebre, 108 de fiebre y tenía convulsiones. Y dije, Ken, y seguí gritando, Ken. Pero él decía, mi bebé se muere, mi bebé se muere. Tenía siete u ocho años, más o menos. Mi bebé se muere. Dije, Ken, pon tu mano sobre ella ahora. ¿Qué? Pon tu mano sobre ella ahora. Y le dije, voy a orar. Dijo, hermano, dije, Ken, pon la mano sobre ella ahora. Lo hizo, en el nombre de Jesús, diablo del infierno, quita la mano de esa niña. Y la pequeña dejó de convulsionar, abrió los ojos y dijo, mamá, tengo hambre. Los doctores se asustaron, es todo, puedo probarlo físicamente. Él dijo, hermano, Jesse sanó. Dije, bueno, es lo que esperaba. Ahora, ¿por qué Dios me llevó ahí? Porque sabía que tenía que orar por la niña. Ahora, hice algo estúpido. Conduje unos kilómetros, me detuve al costado y dije, vamos Jesús, llévame a casa. Y no pasó nada. De verdad, escupí, grité, vamos Jesús. Y dije, me teletransporté. Y dije, lo hice, no quemé combustible. Encendí el auto y estaba completamente lleno. Y conduje todo el camino a casa. Estaba un poco molesto. Por supuesto, no era nada urgente para llegar a casa. Dios me puso donde debía. Varios encuentros cercanos del tipo de Dios. Puedo hablarte de varios eventos que han pasado. He visto muchos, muchos ángeles. Y uno de ellos, le digo a los ministros que soy una máquina que trabaja, amo trabajar. Y me dolía el pecho, pero no le dije a Kathy, predicaba a diario, dos veces al día, todos los días, era lo que hacía. Y en aquellos días, te quedabas en cuartos evangélicos o te quedabas en la casa del pastor. Y fui a la iglesia en Jonesville, Luisiana. Y estaba muy cansado. Lo que me gustaba hacer, y aún lo hago, es que me aprendo una escritura antes de dormir para que el diablo no me moleste cuando duermo. repito la escritura muchas veces. Lo hago sin parar. Y Dios me da revelación. En una ocasión, Kathy estaba de pie en medio de la cama y dije, energizar, inmovilizar y finalizar. Predicaba en una reunión en mi mente y él, el ventilador del techo rozaba mi cabello. Energizar. Y Kathy me agarró. Oye, tonto. Me jaló hacia abajo y dije, mujer, estaba en medio de un gran servicio. Ella me jaló hacia abajo. Bueno, nunca lo olvidaré. Tomé mi Biblia así, leía la escritura y estaba sentado, sentado en la cama, con la espalda contra la cabecera. Cuando miré hacia arriba, había un ángel de dos metros, cabello rubio. Judy, como el color de tu cabello. Y los perros, se llaman Winnie Doshan, ¿es correcto? Sí. Empezaron a ladrar y a saltar. Solo ladraban. Podían ver a los ángeles. Y me miró y dijo, me envió el Señor para que te diga que te duermas. Y estaba cansado de decirte que duermas. Estaba en mis treintas en ese entonces. Y recuerdo que dije, ¿está bien? Y la Biblia cayó sobre mi pecho así. Fue a las doce de la noche y desperté al mediodía del día siguiente, en la misma posición, con la Biblia en mi pecho. Me sentí como un millón de dólares. El pastor no llamó a la puerta porque dijo, el hermano Jesse está cansado. Salí y dijo, vaya, ¿oíste a los perros? Dijo, esos perros me hicieron enojar. Pero no vio el ángel porque los perros eran más espirituales que él. Es cierto. Dije, esos perros vieron un ángel. Iré más rápido para no retenerlos mucho y hablar de la parte del cielo. Varias situaciones como esta me pasaron ni todavía pasan. En una ocasión hablé con un ángel al lado del Royal Street. Doví, sabía a qué me enfrentaba. Dijo, hola, Jesse. Dije, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estás? No lo sé. No soy mejor que todos. No creo que tenga más fe que todos. Pero disfruto de la presencia de Dios y tengo grandes conversaciones con el Señor siempre. La gente me pregunta todo el tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo oras? No oro, tengo conversaciones. Digo, hola, Jesús, qué opinas de esto y qué piensas de esto y solo conversamos y las cosas más divertidas me pasan en mis conversaciones con el Señor. Bien, quiero llegar a lo del cielo porque todos lo esperan. 1980, Pastor Paul Troquil pastoreaba Magnolia Christian Center. Antes había predicado allí. El pastor era J.C. Kirksey. Los conozco muy bien. Fui a predicar, sin embargo, me hospedaron en el hotel Best Western, habitación 105. Y ahí comencé mi reunión. Domingo en la mañana, en la noche. Lunes en la noche, martes y miércoles. Bueno, tuvimos un servicio glorioso. Y creo que fue el lunes o el martes. Creo que fue el lunes. Domingo en la mañana, mi tercer servicio. Prediqué el domingo mañana y noche. El pastor Paul dijo, vamos, vamos a almorzar. Y al cruzar la calle del Hotel Best Western estaba el restaurante Western Sizzler, Sizzling, algo así. Y dije, bien, nos vemos en el lugar a las 12 en punto. Dije, está bien. Así que crucé la calle y cuando llegué, él y uno de sus amigos estaba con él. No recuerdo el nombre del señor. Dijo, hermano, ve por tu filete y una papa horneada y... Entonces dije, bien, lo hice y cuando me senté y puse la comida en la mesa, oí al señor que dijo, vuelve a tu habitación. Vuelve a tu habitación ahora. Conozco esa voz. Y bueno, el filete estaba caliente y dije, pastor Paul, tengo que volver. Debo volver a mi habitación. Y dije, permítame pagar y puse dos mil pesos en la mesa. Oh, no, hermano. Dijo, ¿estás enfermo? ¿Pasa algo? Dije, no, nada, me siento bien, quisiera el filete, pero tengo que volver a mi habitación. Tengo que volver a mi habitación. Le dije, te veo en la noche, ¿de acuerdo? Está bien, claro, hermano. ¿No estás enfermo? ¿Seguro? Dije, no, me siento bien. Le dije, pero yo... Y me preguntó, ¿por qué te vas? Dije, no lo sé. Bien, entonces me fui y entré a mi habitación y tomé el letrero de no molestar, lo puse en la puerta y cerré la puerta. Sentí que algo me preocupaba. Dije, tengo que orar por esto, no sé de qué se trate. Y miré el reloj con esas luces rojas, el reloj que tienen los hoteles y era la una en punto. y me arrodillé y dije, Señor, yo no... Empecé a hablar con el Señor, no sé. Y entonces escuché y pensé, Dios mío, se aproxima un tornado, conocen un tornado. Y dije, oh, estaba a punto de levantarme y luego me succionaron de la habitación y de verdad grité. Ahora, no era una visión. ¿Cómo atravesaste el techo? No lo sé. No sé nada de esto. Soy como Pablo. No sé si estaba en mi cuerpo fuera de él. Lo que sé es que crucé el techo y me llevaron en algo que parecía un auto de esquí, pero cerrado. Y era el mismo ángel de cabello rubio que me había hablado en Jonesville, Luisiana. Le dije, hola, ¿cómo te va? Dijo, hola, Jesse. Dije, ¿a dónde vamos? Y eso era, nos estábamos moviendo a un ritmo fenomenal de velocidad. Y creo que la razón por la que iba en ese artilugio era para protegerme, no para proteger al ángel, porque estoy en un cuerpo de carne. ¿Comprenden? Viajar a un ritmo sorprendente, dijo, tienes una cita con el Altísimo Dios. Le dije, ¿en serio? ¿Qué hice mal? No lo escribí en el libro, pero se lo pregunté, ¿no hiciste algo malo o de otra manera no vendrías? Dijo, vamos a estar un breve tiempo. No sé qué tan rápido íbamos. Sabía que nos movíamos. Glenn, nos estábamos moviendo. Y de repente sentí que la velocidad disminuía. Y solo se detuvo. Luego abrió la puerta y cuando abrió la puerta yo estaba en el lugar más hermoso que he visto en toda mi vida. No había visto rojos así, azules, morados, dorados, grises. Cuando digo color, me refiero a un color que no había visto en mi vida porque no había mancha de pecado en él. Y cuando salí, el ángel dijo, estás en el paraíso. ¿Paraíso? Y miré y pude ver la ciudad. parecían millones de mansiones a su alrededor. Y es un lugar de tres niveles. Está el trono, la Nueva Jerusalén, luego está el paraíso. Y parece un país, bellos campos verdes, valles, montañas. Y solo estaba pensando, Dios, esto se parece a la tierra. Pero el ángel pudo oír lo que pensé y dijo, es la tierra, es del agrado del Señor. Dije, sí, es correcto. Dije, vaya, gloria a Dios. Y no pueden usar frases de alabanza porque lo repiten. Decimos, alabado el Señor o gloria. Dije, gloria a Dios. Él dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dije, gloria a Dios. Y todos dijeron, gloria, hay que cuidar lo que se dice. porque lo dicen. Gloria a Dios. Y gritaba y mire, yo quise arrodillarme. Dijo, no te arrodilles ante mí. Tienes una cita con el Altísimo Dios. Y mire, y solo estaba parado. Solo, no podía comprender lo bello que era. Era enorme. Solo era el cielo en un planeta. Es la mejor manera en que puedo describirlo al natural. Y yo, no sabía qué hacer. Y yo quería decir, gloria a Dios. Pero sabía y lo hice. Gloria a Dios. Y él, gloria a Dios. Ahora, él no tenía alas, este ángel, pero muchos sí. Y la gente empezó a alabar a Dios y luego a otro artilugio como en el que estaba. Y llegó, no sé quién era esa persona. Dijo, lo logré. Lo hice. No puedo creer que no logré. Cayó al suelo y comenzó a besar el suelo. Lo hice. Lo hice. Y pensé, pero él no viste de la misma manera que yo. Llevaba una toga. Como saben, la gente usa ropa. la ropa de la oficina, en el ejército. Conocen a un general cuando lo ven. Conocen a un coronel cuando lo ven. Conocen a un teniente cuando lo ven. A uno de alto rango. Saben, ellos, la ropa que usan dicta su posición en el cielo. Pero el hombre usaba una toga y otro ángel dijo, déjame guiarte. La gente hacía fila rumbo a esa ciudad. Lo hacían rápido. Pero no tenían togas. Unos tenían togas, pero la mayoría tenían vestidos grandes, hermosas, vestiduras con costuras. Un material precioso y solo pensé, vaya, mira la ropa. De repente vi que la gente de las togas que se acercaba y se salía de la fila y los ángeles los trasladaban hacia el río de la vida y ellos comían un trozo de fruta, tomaban las hojas y hacían... Y dije, ¿ellos no irán al trono? Dijo, sí, pero el gran Dios Jehová es misericordioso. No vivieron como se suponía que debían vivir, pero el gran Dios Jehová es misericordioso. Aprenderán y después llegarán al trono. Y pensé, yo soy... Algo está mal, escucho algo. Y cuando volví, lo revisé en el libro de Isaías. Dice que nos da una vestidura de salvación y una túnica de justicia, que son dos cosas que están separadas. Lo vi físicamente, de manera personal. Está en el libro de Isaías. Léanlo, es la túnica de salvación. Esto muestra que fueron salvados y la túnica de justicia. Pensé, oh vaya, me veo así. Y esto, tenía sed. El ángel me preguntó, ¿tienes sed? Dije, sí. Dijo, te conseguiré agua. Y el hombre dijo, yo le consigo el agua. Y miré, me van a disculpar, pero me dio escalos fríos. Un hombre alto y robusto. Dijo, hola Jesse, soy tu padre en la fe. Soy Abraham. Y yo, él es robusto, un hombre grande. Debieron ver su ropa. Si ven a un general, es más de cuatro estrellas, cinco estrellas, diez estrellas. Y lo que pensaba del cielo no fue así porque estaría Pedro en la puerta, ¿no es cierto? No, no. La gente dice todo tipo de cosas. El primero que conocerán es a su padre de la fe, Abraham. Dijo, ¿tienes sed? Dije, sí. Dijo, te daré un poco de agua. Y tenía una copa con zafiro y diamante y esmeralda. Y pensé, Dios mío, mira la copa. Dijo, bebe esto. y estaba hidratado. E hice esto. Le dije, ¿qué pasa? Dijo, tendrás que comer fruta para que puedas soportar la gloria a Dios. Y por esto supe que estaba en mi cuerpo físico porque si estuviera en una visión, no estaría débil o en un cuerpo espiritual porque entonces no haría esto o no lo haría. El ángel dijo, ¿estás bien? Y empecé a hablar con él. Y tuve un tiempo maravilloso. Solo quería quedarme ahí y hablar. Y el ángel dijo, debemos seguir. Tienes una cita con el Dios Altísimo. Vi a un hombre, la única persona, además de Jesús, que tenía una corona con barba roja. Era el Rey David. Lo vi de lejos y Jesús lo asignó para que me llevara a mi casa. Pero esto es, me estoy adelantando. Llegaremos a eso en un minuto. Él me dio, empezamos a hablar de fe. No lo escribí. Dije, ¿cómo lo hiciste? Le dije, ¿cómo lo hiciste? Abraham, ¿cómo pudiste acostar a tu hijo? Dijo, tenía una opción, pero elegí la elección correcta. Dijo, igual que tú. Dije, no se compara con lo que tú hiciste. Dijo, sí, lo has hecho. Dijo, no sabes cómo. Te juzgará Dios hasta que llegas ahí. Piensas, soy un pequeño cristiano normal sobre esto. Dios tiene una escala diferente para mover y tocar a gente como tú. Pensamos, esto y aquello. Pensamos, Dios está por encima de todo. Estaba hablando con él. Me abrazó y se rió. Y pensé, estoy siendo abrazado por Abraham. No podía sorprenderme. Estaba sentado. Y el ángel dijo, Jesse. No me dijo hermano Jesse. No me dijo pastor Jesse. No me dijo pastor doctor o hermano. Solo dijo Jesse. Jesús dice Jesse. Yo no le digo pastor Cristo. Le digo Jesús por su primer nombre. Y quería hacer algo por el ángel y dijo, no, no, aquí somos sirvientes. Dije, Abraham, déjeme. Dijo, no, no, aquí todos somos siervos. Nos servimos unos a otros. Tienes una cita con Dios Todopoderoso. Es emocionante. Y dije, escucha, tenemos que hablar más. ¿Puedo quedarme más tiempo? No, hay un tiempo establecido, ¿entiendes? En ese momento veía lugares hermosos, solo lugares hermosos. Caminaba así y esas flores, la corola de las flores eran de este tamaño para quien puede ver. Eran hermosas. Y me detuve. El ángel dijo, puedes caminar. Están espiritualizadas. Dije, ¿qué? No se aplastarán. Nada muere aquí. Dijo, camina. Di un paso y atravesó mis piernas y mientras pasaba, Judy, como si pudieran verme, voltearon y pensé, Dios mío, eran flores grandes, muy hermosas, ondeando en la brisa. Dije, ¿qué es? Dijo, es el aleteo de las alas de los ángeles. en todos lados. Dije, ¿qué es ese aroma maravilloso? Dijo, es la fragancia de Dios. Dije, vaya, y sigo buscando el aroma. Lo percibí una vez en el centro comercial Lakeside. Conozco el aroma, no lo puedo describir, pero una señora pasó a mi lado y yo solo pensé, Dios, el aroma. y la miré. Iba a tomar un abrigo, un abrigo deportivo y dijo, ¿cómo estás, hermano Jesse? Debes estar muy cerca de Dios, dijo, lo estoy. Un placer conocerte. Y después se fue. Yo quería ir, pero se marchó rápido, solo fue un matiz, pero no puedo explicarles cómo huele, solo huele maravilloso y solo entra en tu cuerpo y jamás lo olvidaré mientras siga con vida. Cuando caminaba, miraba a mi alrededor y noté que no había sombras. Y le pregunté al ángel, dije, ¿no proyectas una sombra? Dijo, Dios es luz en quien no hay oscuridad ni sombra de variación, no hay oscuridad. No citó las escrituras, me dijo, aquí no hay oscuridad. Y damas y caballeros, si miran ahí, ven las sombras. A pesar de que tenemos luz, esto no pasa, esto no existe en el cielo. No hay oscuridad, no hay decadencia, no hay polvo. Cero polvo. Nada de eso, es decadencia. Solo piénsalo un minuto. Y cuando iba caminando, lo disfrutaba, pero cada vez quería parar, quería ver las cosas, pero iba caminando, por así decirlo, y el ángel caminó a mi derecha. Fue algo sorprendente, un gran hombre, muy grande. De repente, vinieron los niños, como ustedes, de su tamaño. Salieron y, en el paraíso, hay pabellones donde suben, cantan y actúan. Y le pregunté a Abraham, ¿qué haces en el paraíso? Dijo, el paraíso me pertenece, es mi seno. Ahí es donde Jesús se acercó. Fue al seno de Abraham, liberó a los cautivos. Dijo, ¿has leído la Biblia? Dijo, es mi lugar, es mío, es su seno. Dije, sí, las niñas y los niños, que salieron, muchos niños. Después apareció una arpa, era como de este tamaño, y la tocaban, y cantaban. Y dije, ¿quiénes son estos niños? Dijo, estos niños son los que el mundo no quiso. Dijo, pero el gran Dios Jehová es misericordioso. Dijo, y les encanta tocar y cantar para Jesús. Dije, oh, bien. ¿Saben? Y dije, y eran muy dulces, bellos, y vestían hermosos atuendos. Pero, de pronto, oí esto, ya viene Él, Él viene, Él viene, y los niños corrieron frente a mí. Dije, ¿a dónde van? Dijo, inclínate. Dijo el ángel, inclínate. Y me arrodillé. Y de la ciudad salió una luz. ¿Cómo lo digo? Señor, ayúdame. Diamantes, solo ropa, brillante, y después, y pensé, Dios mío, dijo, inclínate ante el rey de reyes. Lo dijo el ángel. Dije, oh, sí, sí, estoy inclinado. Y empecé a arrepentirme. Dije, Jesús, escucha. Dijo, ya lo limpié todo, Jesse, levántate, ponte de pie. Dije, escucha, yo tal vez me perdí de algo, porque hay tanta santidad, hay tanta pureza. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Escúchenme. Me levanté y medía entre 1,70 y 1,85 metros, pero su ropa parecía una hoja de diamante y la luz emanaba de él. Pero en el tejido se podía ver la gloria saliendo de él. Y Jesús es la parte de Dios que puedes tocar. El corazón de Dios es el Padre. El rostro de Dios es el Hijo, Jesús. La voz de Dios es el Espíritu Santo. Pero las manos de Dios es la iglesia. ¿Escucharon? Y me miró, puso su mano en este hombro. Dijo, ¿lo estás disfrutando? Dije, sí. Digo, vengo a escuchar cantar a mis hijos. Dije, es genial. Dije, yo también voy a escuchar. Y empezaron a cantar y a tocar. Y fue grandioso, Harper. Fue una canción perfecta, como todas. Fue perfecta. Estaba escuchando y Jesús, los niños fueron con él. Entraron. Tenían un cuerpo espiritual. En realidad, iban en su gloria. Caminé y John era así. Yo golpeaba. Y le dije, también quiero entrar. El punto es, en un nuevo cuerpo espiritual puedes ir entre las moléculas. Por eso, Jesús atravesó paredes. Ahora, cuando puso su mano, yo miré los agujeros. No me di cuenta de lo grande que eran los clavos. Creí que era un agujero así. Así. Pueden ver a través de los agujeros el suelo. Entonces, vi algo de líquido haciendo esto. No lo escribí en el libro, pero ahora puedo revelarlo. Le dije, ¿qué es? Dijo, ¿sabes la declaración que te di? Dijo, es Dios líquido, como si fuera sangre. Este cuerpo no tiene sangre. Puedes abrazar este cuerpo. Esto es, abrazas al Padre, al Espíritu Santo por el cuerpo de Jesús. Y dije, estaba pensando, debe haber, parecía una vía de ferrocarril. Son de este tamaño, damas y caballeros. Y sus pies era el color de, no el bronce, sino un latón muy brillante. Así parecía, pero lo que era, era la gloria que salía. Y cuando lo miré a la cara, él, si toman una luz y la colocan en mi cabeza, mi cabello blanco, la televisión se asusta, ya saben. Y trataba de ver sus rasgos, pero giró la cabeza de esta manera y platicó con el ángel y esta parte de su cabeza era marrón claro. No tenía barba, como la tienen los judíos, barbas largas. Y cuando volteó, fluía abundante amor. Al verlo, simplemente, solo te debilitas. Y el ángel dijo, come esto para que soportes la gloria de Dios. Dijo, tienes una cita con mi padre. Conmigo y mi espíritu. Dije, bueno, hablemos ahora. Dijo, tienes que ver otras cosas. Te veré pronto. Y se marchó cuando los niños cantaban y le daban gloria en ese hermoso lugar y veía a la gente haciendo fila tratando de llegar al trono. Randy, pero había gente con ropa especial. Se acercaban y tomaban las hojas y le pregunté al ángel, le dije, ellos no irán. Dijo, el gran Dios Jehová es misericordioso. Pero tienen que aprender cosas. Pero llegarán. Ellos tenían un color diferente en sus túnicas. En lugar de estas personas, había personas caminando así. Iban directo al trono. Sorprendente. Todos querían llegar al trono. Estaba a 2,500 kilómetros de altura. Se podía ver a Dios en todas las direcciones. Cuando caminábamos, iba acercándome a la ciudad, vi mansiones, transmansiones, transmansiones, y solo, no hablo de lugares pequeños. Hablo de mansiones y me acerqué a la pared de Jasper y dije, ¡Alto! Predico sobre esto. Necesito verlo. Y vi los nombres de los apóstoles. El primero era Pedro. El segundo era Pablo. El tercero era Santiago. El cuarto era Juan. No lo escribí en el libro. Dije, ¿Por qué Santiago está antes que Juan? Dijo, fue el primer mártir. Se merece esta posición. Dije, ¿Pablo? Dije, Pablo no estaba con los doce originales. No olvidaré lo que dijo el ángel. Él era especial para Dios. No lo escribí, pero lo puedo revelar. Dije, bien. Dije, escucha, dijo, no, tenemos que seguir caminando. Fue cuando David se me acercó y lo miré. Tenía la barba roja, como la de Keith Moore. No era muy grande, estaba muy bien cuidada, ya se imaginaban. Y dijo, hola, Jesse. Todos sabían mi nombre. Y cuando vi la corona, me incliné. Dijo, no te inclines. Acabas de conocer al rey de reyes. Sin embargo, él tiene un cargo. Él es rey de Israel. Incluso ahí se puede ver. Dijo, no, levántate, no te inclines. Conociste al rey. Jesús decidió que sea yo quien te lleve de regreso a casa. Dije, bien, sigamos caminando. Dije, eras músico, ¿no es así? Y dijo, lo era. Dijo, también eres músico. Dije, sí, lo soy. Escribí muchas canciones. Dijo, yo también. Dije, sí, leí algunas. Así fue. Dijo, ¿cuáles te gustaron? Me gustaron todas, pero la que más me gustó fue el Salmo 23. Dijo, hice lo mejor que pude. Dijo, ¿sabes por qué? Te revelaré algunas cosas. Dijo, porque solo dejo que el Señor hable a través de mí. Dijo, algunas de mis canciones. Dijo, canté sobre tribulación. Dijo, los músicos muchas veces cantamos, hacemos lo que llamamos historias en las canciones, ya sabes. Como, te vi hoy al cruzar la calle. Se trata de una experiencia y haces una canción con ella. Dijo, ¿pero cuándo? Cuando se trataba de adorar a Dios. Dijo, eran las mejores. Estaban bien. Dijo, pero, ¿sabes de lo que hablo? Dije, sí, he escrito mucho. Tienes razón. Todos los compositores así obtienen sus ideas de experiencias y situaciones que vivieron. Dijo, pero me hubiera gustado hacer más cuando lo alabé y lo adoré en lugar de algunas canciones, de algunas de mis tribulaciones. Dijo, son buenas, pero son mejores las que hablan sobre lo maravilloso y lo glorioso que es. Hablábamos y me dijo, me han dicho que vaya a tu casa. quiero llevarte a tu casa. Dije, muy bien. Solo estábamos hablando de música. Bien, cada vez estaba más débil. Dijo, dale de la fruta. Era un pedazo de este tamaño, un poco más grande que una pequeña, ¿cómo se llama? La que es púrpura, Kathy. Ciruela. Sí. y me la comí y recuperé mis fuerzas. Y le pregunté, no lo escribí, dije, quiero saber sobre Enoch y Elías. Dijo, ¿qué quieres saber? Dije, vinieron donde estoy ahora. Dijo, así es. ¿Cómo pueden soportarlo? Porque tal vez comen mil millones de trozos de fruta para soportar todo esto. y dijo, Dios Todopoderoso espiritualizó sus cuerpos para que pudieran operar y funcionar como los que están aquí. Dije, bien, ahora en el monte de la transfiguración Jesús era tan brillante, pero noten esto, en el momento que se levantó apenas podían ver y tuvo que volver hacia abajo, pero cuando salió de la ciudad era tan brillante. Era la gloria que salía de su manto, se podía ver por las costuras, cómo emanaba la gloria por todas las partes de su cuerpo. Caminábamos y me dijo, antes de ir a tu casa, vamos por este lado, creo que disfrutarás a esta persona. Dije, bien. Entonces entré y vi a un hombre calvo de esta altura, quizá medía un metro sesenta o un metro setenta, estaba en el borde de la ventana y siete u ocho personas, le enseñaban la palabra de Dios. Me miró y me dijo, hola, Jesse. Pensé, Dios mío, es el apóstol Pablo. Dije, hola. Dijo, ¿cómo estás? Dije, este lugar es genial. Dijo, siempre quise, toda mi vida anhelé estar aquí, pero me quería quedar para ayudar a la iglesia. Entonces me senté y él me miró y le dije, te diré algo, Pablo, si volvieras a la tierra, podrías demandarme por violación de derechos de autor. Predico lo que dijiste y se rió. Pensó que era algo tan gracioso. Lo decía en serio. Predico sus epístolas, predico todo lo que dijo. Le dije, dijiste aquello de que no sabes si estás en el cuerpo o fuera del cuerpo y te atraparon. Dijo, igual que tú. Experimentaste lo que experimenté cuando tenía un cuerpo físico. Dije, vaya, esto es intenso. Dijo, lo es. Dije, ¿cuál fue tu mayor sorpresa? Brotaron lágrimas. Dijo, Jesse, nunca pensé que Dios haría de mis palabras sus palabras. Dijo, escribía a las iglesias para hacer mi trabajo, como apóstol. Pero cuando llegué, Dios dijo, Pablo, por tu amor por mí, por tu tenacidad, hice de tus palabras mis palabras. Dijo, mis palabras se convirtieron en canon. Dije, vaya, dije, bueno, te diré que hiciste algunas cosas geniales. Dijo, tengo mucho más que enseñaré cuando todos estén aquí. Le dije, yo iré a tu estudio bíblico. Solo se río. Fue gracioso. Podía hablar con uno, podía hablar con millones. Así es. Así es como ese lenguaje. Así como Jesús habla conmigo, lo hará con ustedes y con millones de personas. Y entonces seguía hablando y hablando y el ángel y David dijeron, tienes una cita. le dije, yo, tenemos que hablar un poco más. Dijo, antes de que te vayas, cuando escribí a la iglesia en Corinto, que nuestras dificultades no durarán mucho tiempo. Dije, sí, dije, lo he predicado. Dijo, la iglesia lo hizo toda la vida. Se inclinó hacia mí, Gigi, así. Dijo, hazme un favor, cámbialo a un momento. Le dije, estoy a tus órdenes. Lo cambiaré a un momento. Dije, te diré que la persecución no significa nada. No me importa lo que digan, dijo. Te pareces a mí en eso. Pero no me han golpeado como a ti, ya saben, dijo. Eso ya no importa ni siquiera. Te preocupes por la tribulación por la que pasé. Todo lo que pensé mientras me golpeaban fue tal vez me maten y llegaré al cielo. Dijo, todo eso no me importó. Estaba interesado en una cosa, en venir aquí, quedarme aquí y comenzar mi trabajo eterno. Señoras y señores, Dios no ha dejado de crear. El universo se expande mientras hablamos más y más rápido que la velocidad de la luz. Es Dios, es el Creador. Y dije, escucha, quiero volver y contarlo. Dijo, bien, gracias. Dijo, Jesse, gracias por venir a mi casa. Dije, tienes una casa linda. Dijo, espera que veas la tuya. Dije, ¿fuiste a mi casa? Sí, dijo, Jesús personalmente la construyó para ti. Voy a retomar. Cuando Jesús me tomó del hombro, dijo, dile a mi pueblo que volveré. Quiero que sepan que a veces me habla, lo oigo físicamente y él escucha lo que pienso y me responde en mi mente. Le dije, señor, trajiste al hombre equivocado. Dije, soy solo, soy solo un evangelista, predico de domingo a miércoles, fue en el 88, ¿sabes? Dije, necesitas a Billy Graham, dile que ya viene, necesitas a alguien así. sonrió, dijo, no, tú lo harás. Lo que no sabía, sin parecer arrogante hasta hoy, en ABC, CBS, NBC, Fox, PBS, en todos los canales, predico a 2.9 mil millones de personas en 14 idiomas diferentes. Y desde el 20 de enero del 2020, a finales de abril de este año, a más de 19 millones de personas nos contactan por las redes sociales. visitas, comentarios, ¿saben cómo son estas cosas? Y nuestra gente se acelera para estar al día con estas cosas. ¿Y qué les decimos? Jesús ya viene. Y le pregunté al Señor, lo revelaría al final, pero dijo, hazlo ahora. Dije, ¿por qué quieres que haga esto, Señor? Dijo, te traje para que le digas a todos que iré. Dijo, y que le digas a todos que regresaré antes de lo que piensan. Escríbanlo si están tomando notas. No me dijo cuándo vendrá, pero viene antes de lo que piensan. Caminaba, me encuentro con caballos. Había, Lori, no has visto caballos así. Dios mío, lo maravilloso de los animales es que oyes lo que piensan, pueden hablar contigo. Y tú con ellos. Gatos, vi gatos, pequeños, grandes felinos, leones, tigres, caballos, perros. Y no digo que su perro fuera al cielo, solo digo que vi perros. Yo no puedo, no pongan palabras en mi boca. No sé nada de esto, pero había animales y vi un caballo en especial. Y él me miró y oí lo que pensaba. Dijo esto, gracias por venir. Dije, y el caballo blanco que Jesús, no lo vi, pero quería verlo. Me agradan los caballos, son animales hermosos. Había por todos lados, corderos y leones, jugando, como dice la Biblia, solo jugando. Y había pequeños bebés y los niños corrían hacia Jesús y él los abrazaba y ellos también. fue asombroso. Y dijo, tenemos que caminar rápido. Dije, de acuerdo. Dijo, volveremos. Y cuando empecé a caminar, iba llegando al trono, en realidad empecé a debilitarme. Vaya, me aferré al brazo del ángel, caminaba así. Y dijo, come esto. Le dije, espero que tengas mucha fruta ahí dentro. Pero cuando entré, eran millones de personas parados ante el trono y oí esto. es el sonido de Dios, el Padre. Es energía, es poder. No puedo, no sé cómo explicarlo. Tal poder y niebla. Estaban los ángeles, querubines de nueve metros de altura y nueve metros de su ala extendida, pero era uno muy grande. Los que me asombraron fueron los serafines con las tres, con las seis alas. Y pusieron sus alas sobre sus pies. Y dije, ¿qué? ¿Por qué? Dijo, van como mensajeros, Dios los envía y no quieren. Si sus pies se cubren de polvo, no pueden acercarse a Dios. Y los querubines volaban alrededor del trono. Me debilité y caí al suelo. No pude levantarme. Trataba de mirar y escuché y escuché, santo, 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 el gran Dios Jehová. Y vaya, parecía como... Y empezaba a tomar fuerza y el poder y de esa niebla y ese poder venía a Jesucristo en forma humana y salió de esta manera. Vi la diferencia entre el Padre y el Hijo. Cuando vi a Jesús, habló y se volteó. No pueden separarse por mucho tiempo. Volvió a entrar en la niebla y podía oír el poder como si el Padre solo moviera una uña y aniquilar al universo. Tal poder y salió. Y siempre pensé en Jesús como maestro, bienaventurado los puros de corazón, porque verán a Dios. Está mal. Puede hacerlo. Salió de ahí y había miles, millones en realidad y dijo, buscaré a tus hermanos, voy por tus hermanas, voy por tu familia. Te diré lo que pensé. Pensé, Dios mío, es como R.W. Shambash predica. Él es predicador, R.W. Shambash. Lo aprecié mucho y no sé si saben quién era, pero fue un hombre poderoso en el cielo. Ahora, predicó con energía. La gente se caía. Vi dónde estaban los 24 ancianos, pero no estaban en sus sillas. Y dije, ¿dónde están? Dijo, están en la ciudad, en el paraíso. Aquí servimos, Jesse. Aquí servimos. Todos dicen, ¿qué hago por ti en vez de decirte que hagas algo por ellos? Y pensé, Dios mío, el resto de los asientos que están en el trono es donde se sientan los humanos. Los ángeles no se sientan, están siempre atentos porque sirven. Somos hijos e hijas. ¿Entienden? Ha sido lo más asombroso que he visto en mi vida y trato de comprenderlo. Y vi a Dios, la mano de Dios. Era el Padre. Y yo trataba, y miren mi dedo, espero que consiga una buena toma de esto. Los ángeles, ¿saben por qué dicen santo, santo? Lo hacen por trillones y billones de años cuando hacen un círculo alrededor del trono. Ven un lado de Dios que no habían visto antes y proclaman, santo, 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 el gran Dios Jehová. Miren mi dedo. Y entonces estoy de esta manera. Él hizo esto. Y cuando lo hizo, un ángel solo lo voló contra la pared. No lo hirió, solo... Y pensé, Dios mío, si el Padre solo se mueve por el camino equivocado, se acabó. Es creador. Entonces, entiendo la trinidad porque vi al Padre. Pero no pude ver por el resplandor. Apenas pude ver al Hijo. Jesús podía sostenerlo. Hice la pregunta más absurda que alguien pudiera preguntar estando parado en el cielo. El ángel dijo, dije, ¿dónde está el Espíritu Santo? Quería entender la trinidad en el sentido natural. Dijo, está en la tierra. Dije, sí, es correcto, sí, lo sé, es cierto. Y me sentí tan tonto porque hice una pregunta tan absurda. Qué tonto, ¿cierto? Conocí a una familia mientras iba hacia el trono que murió en un accidente de avión. Seis personas. Y dijeron, hola, Jesse. Dije, ¿me conocen? Aquí conocemos a todos. Dije, ¿qué hacen? Dijeron, un picnic en el paraíso. ¿Quieres ir? Dije, sí. El ángel dijo, no puedes, tienes que hacer esto, hacer aquello. Dijeron, cuando regreses, iremos, iremos a un picnic. Y dije, dije, está bien. Dijo, lo voy a recordar. Dije, yo también. Solo jugaban y los vi como marido y mujer y le hice la pregunta y George le dije, siempre escuché que no viven juntos. Ya sabes, eso del cuerpo y la novia de Cristo. Dijo, no, son familia. Dijo, conocerás a tu esposa, pueden vivir juntos. Dijo, pero no es como tú piensas, es más elevado que eso. Dijo, Jesse, somos familia del pacto. Todos. Y pensé, ¿qué? ¿Estarás con Randy? Sí, pero más elevado que tu matrimonio, mucho mejor. Y escuchaba estas cosas y lo escuchaba predicar y dije, Dios mío, vaya, escucha. y solo quería quedarme. La gente, cuando predicaba, se caía por cientos de miles, incluso en sus cuerpos de espíritu. Caían al suelo. Fue asombroso. Solo miraba y me asombraba y me daban de comer fruta. Tenía jugo corriendo por mi mejilla, pero en el momento que la mordía, podía sentir como una oleada de fuerza. Venía para soportar la gloria de Dios. Yo sabía que si me levantaba y miraba al padre, como dijo Moisés, no puedes, habría muerto. Yo lo sé. Ahora, no conocía a Moisés, pero lo vi a lo lejos, es un hombre grande. Y lo supe por su ropa, los patriarcas. Deberían ver la túnica que usan. Se pueden distinguir diferentes cosas. Y así, la gente lo seguía. Querían llegar al trono para rodear a Dios mismo. Y miraba a mi alrededor y pensé, pregunté al ángel, ¿por qué? Jesús y el Padre no se separan mucho tiempo, dijo. Amor. Amor. Dijo, recuerda lo que te acabo de decir, dijo. Cuando salgamos a la ciudad, recuerda lo que me preguntaste. Dije, está bien. Y solo buscaba y no pude y quería arrepentirme, pero no tenía nada de qué arrepentirme porque no existe. Ahora podía recordar cosas. Ellos no recuerdan nada. Se borró para no recordarlo nunca más. No hay nada. No se habla de arrepentirse en el cielo. Esto no existe en absoluto. Hay gente que no pensarías que estuviera... Ahora, tal vez tenga jaqueca por esto. Pero el Señor dijo que lo dijera... Vi al presidente John Fitzgerald Kennedy. Lo vi. El presidente de los Estados Unidos. Dijo, el gran Dios Jehová fue misericordioso. Sabía que no debía hacer otra pregunta. No sé qué significa. Sé que alguien se enojará, pero lo siento. Solo digo lo que vi. No lo había revelado hasta esta noche. Pensé, ¿quién me creerá? ¿Y de qué serviría? Le pregunté al apóstol Pablo, ¿te casaste? Se piensa que tuviste un hijo. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, la razón por la que no lo escribí, ¿de qué serviría? Quiero que la gente reconozca el mensaje. Por esto no sabes nada de Jesús desde los 12 hasta los 30. Dime de qué serviría. Hay que oír y ser testigo de su mensaje y de lo que sucede. Pensé, oh, sí, entiendo bien, entiendo. Solo quería saber. Solo me sonrió. No me rendía. Dije, no lo diré si me lo dices. Hizo lo mismo que ustedes, se rió. No dijo nada. No lo sé. Tal vez le pregunten cuando lleguen. Pero quería saber. No lo sé. Soy algo intrometido. Hay tantas cosas que hablaría por horas, las diferentes cosas. Pero cuando empecé a observar, había terminado. Dijo, caminemos de nuevo. Te llevaré a casa. Y el rey David me acompañaba. Hablábamos, es un hombre muy fino. Y me encontré con Jonás. Caminé por la calle de los profetas, es donde vive el hermano Hagen. CJ, conozco la casa en la que está. Se parece a la calle St. Charles en Nueva Orleans y Manhattan como en los 1800. Mansiones de una cuadra. Y es la única ciudad en Estados Unidos con mansiones de una cuadra en Nueva Orleans. Para los que viajan, vayan. Calle St. Charles en el distrito de los jardines. Cada cuadra abarca una mansión. Como viven los profetas y los patriarcas, es sorprendente verlo. Le pregunté a Jonás, dije, hola. Dijo, hola, Jesse. Dije, ¿cómo estás? Dijo, estoy bien. Dije, quiero preguntarte algo. Sí, dije, ¿cómo se sintió estar en ese pez? Pensé que era una pregunta viable. No sabía si era una ballena, pez u otro. Dijo, Jesse, te enfocas en lo equivocado. Estaba en desobediencia. No dijo nada, Kevin, sobre los peces. No dijo nada. Dijo, estaba en desobediencia. Dijo, nunca pensé en cómo respirar, vivir. Pensaba, qué tonto. Estás en desobediencia. Y si alguna vez salgo de aquí, voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Pero incluso se enojó después de que Dios le dijo qué hacer. Pero Dios es misericordioso. Algunos no creen que John Fitzgerald Kennedy esté allí. Ninguna de las personas de Nínive debía estar ahí. Pero Dios es misericordioso. Los ninivitas se arrepintieron. John Fitzgerald Kennedy se arrepintió. Lo que hizo, no lo sé, no es asunto mío. Yo lo vi. No usaba una túnica. Usaba una toga. Pero sabía quién era. Y las otras personas. Y pasé por el edificio. Era un edificio enorme. Le dije, me gustaría entrar ahí de camino a casa. Dijo, no se te permite entrar ahí. No puedes ver lo que hay ahí. Y enseguida supe, CJ, que no insistiría en preguntar. Digo, sin saber qué hay en ese edificio. Parecía el Pentágono. ¿Saben lo grande que es? No un Pentágono per se, tan grande, pero el tamaño del edificio es enorme. Y en el trono vi algo que nunca olvidaré mientras vivas. En la niebla vi bebés. que salían. Tenían la capacidad de volar. Y tenían, Charlie, llevaban camisón. Así puedo describirlo. Y dije, ¿qué es eso? Dijo, son los pensamientos de Dios. Dije, ¿qué? Dijo, son los pensamientos de Dios. Cuando Dios piensa, piensa en niños y puede escuchar sus voces decir, ¿puedo ser espíritu? ¿Puedo ser espíritu? El alma es la mente, voluntad, emociones, pensamientos. y Dios hizo. Podías verlos salir del aliento de Dios. No podía, por la niebla, salían de la niebla. Y fueron colocados en un, eran espíritus colocados en un vientre. Pero, si tuvieron un aborto o un aborto espontáneo, sus bebés están vivos. Y escúchame, si tuvieron un aborto espontáneo o algo similar y no viven mucho tiempo, digamos que fallecen, le enseñarán a sus hijos los oráculos de Dios, ustedes ansían ver a sus padres, ansían ver a mamá y a papá. Ahora, si esperan mucho tiempo, hay gente enseñándoles conforme envejecen y ellos crecerán más rápido que el niño normal como estas niñas dulces, pero se les enseñan los oráculos. Pero digamos que abortaron hace cuatro o cinco años y fueron a casa para estar con el Señor, les enseñarán a su propio hijo los oráculos de Dios y esperan verlos. Ahora, cuando él respira, la vida tiene lugar. Cuando vi a mi mamá respirar su último aliento, Dios me llamó la atención con Adán. Dijo, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Vive. Cuando alguien muere y lo ven hacer esto, Dios está así de cerca de su cara y recibe ese aliento de vuelta al dador de vida. y cuando mi mamá respiró su último aliento, dije, Dios, y dijo, sí, recibió a mi mamá dentro de él. El aliento, cuando Dios respira, la vida aparece. Cuando piensa en niños y hacen peticiones, ¿puedo ser espíritu? Los oí. Y cuando respiraba y parecía que miles iban a salir para ser espíritus vivos, ser criados como niños, como lo ves ahora, fue lo más asombroso que he visto en mi vida. Y pensé, ¿por qué? Porque es creador. Él mismo respira y así comienza la vida. ¿Saben lo que digo? Todas las partes mecánicas toman su lugar, pero deben tener espíritu. Si en el espíritu en el cuerpo se acabó, no importa lo que hagan. Lo pueden poner en un soporte vital y mantener su cuerpo vivo y se van. Lo cortaron. ¿Fue tu corazón? No. Tu espíritu no está ahí. Por dirección, el cuerpo no sabe qué hacer. Necesita un alma. Espíritu al alma. Al alma al cuerpo para que entiendan cómo funciona en esta vida. David abrió la puerta de mi casa. Dijo, Jesús hizo una mesa para ti. Dije, ¿la hizo? Y apareció los vestíbulos. Los vestíbulos dictan cómo debería ser una casa. Y la casa que tengo, dicen que vivo en una mansión. Es un cobertizo. Nada comparado con lo que tengo en el cielo. Una hermosa casa. No me malinterpreten. Entré y subí y esta mesa tiene dos águilas doradas sentadas, mirándose. Y una la es así. Dijo, el Señor la hizo personalmente para ti. Dije, Dios mío, soy afortunado. Dijo, sí, lo eres. Miré alrededor. Dije, vaya. Y tiene muchos detalles que tengo aquí. Luis 15, Luis 16, pata cabriole. Saben, recta, curvilínea. Aprecio ese tipo de muebles. Y dije, Dios, ¿por qué esto? Dijo, todo deseo se da. Y David dijo, ¿quieres un condominio en el paraíso? ¿Puedo tener uno? Puedes tener una mansión en el paraíso. Todo lo que pides se te da. Todos los deseos se cumplen. Cada deseo que se te ocurra, Dios lo hace. ¿Y saben, señoras y señores? Aquí es lo mismo si lo creen. Aquí es lo mismo si lo creen. Y vi todos esos hermosos condominios y lugares. Gente como tienen una mansión. Todos quieren vivir en la Nueva Jerusalén. Pero si les gusta el campo, pueden tenerlo. Lo que sea, sea lo que pidas, lo que sea, no es problema. Y el Señor me dijo, haré lo mismo en la tierra si alguien simplemente me cree. Es mi tema de este año. ¿Qué puedo hacer por ti? No puso límites. Nosotros sí. La gente lo hace. Es Dios siendo Dios. Empecé a caminar, salí de mi casa. Jesús se acercó a la calle y caí de rodillas. Y solo se rió. Se estaba riendo. Me dio una palmada. Levántate, Jesse. Dile a mi pueblo que volveré. Se puso severo conmigo. Le dije, Señor, saben que volverás. Y alzó un poco la voz. Dijo, no lo saben. les dirás que regresaré. Dije, sí, Señor. Seguiré tus órdenes. Lo voy a hacer. Por esto es que trabajo, porque escucho las órdenes que me dan. Hace esto, haz aquello. Es difícil, muy difícil para mí que baje la velocidad. Estaba sentado, estaba de pie, estábamos hablando. Dije, gracias por la mesa. Dice, lo mejor que pude. Dije, esto es linda. Dijo, eso pensé. Sé lo que te gusta y la hice así, pero agregué algo de mí ahí. Dije, cada vez que la vea voy a pensar en ti. Dijo, gracias, Jesse. Nunca me dijo hermano. Pensaba y dijo, es hora de ir a trabajar. Es hora de que te vayas a casa. Dijo, David, lleva a Jesse de vuelta. Llévalo por el camino de las montañas. Le gustan las montañas. Dije, gracias. Dijo, recuerda. Dile a mi pueblo que volveré. Supongo que por eso trabajo tanto. Estoy bajo un mandato de Dios totopoderoso por los labios de Jesucristo. Por esto sé la diferencia entre la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu. Los oigo físicamente muchas veces desde entonces y conozco lo particular de cada uno de ellos. Y luego las tres entran en armonía y todos hablan como, los tres hablan como uno. Lo más asombroso que hayan oído, pero no lo sabrán a menos que tengan comunión con Dios. Es más que ir a la iglesia. Es bueno, pero tienen que hacerlo. Mientras caminaba, el apóstol Pablo se me acercó. Abraham se me acercó. Jonás se me acercó. Mucha gente que no conocía. No vi a mi mamá. Nunca vi a alguien de mi familia, pero estaban ahí. Tal vez no quisieron ir, no lo sé. O tal vez no era el tiempo para eso, no lo sé, no puedo explicarlo. Y Pablo me miró y dijo, y cerró el puño así y dijo, predica el Evangelio. Le dije, predicaré el Evangelio, Pablo. Seguro que lo haré. Y dijo, ve. Dije, sí. Y David dijo, canta. Dije, ya no canto tanto porque predico mucho. Dijo, deja que cada palabra sea una canción. Y Jonás dijo, obedezcan. Ahora, lo revelé esta noche. Obedezcan, dijo, como un susurro. Obedezcan. Y pensé, sí, porque si no lo hago, terminaré en un peso, supongo. Eso es lo que estaba pensando. Obedezcan, y es lo que hago. Y cuando entiendas de lo que estoy hablando, te darás cuenta y sabrás, sin lugar a dudas, de este anhelo que tengo. Quiero salir de aquí. Lo he sentido. No busco ser un gran predicador. Perdí toda esa locura. No voy a aprovecharme de esto. Pero tengo que decirte algo. Vi a Jesús llorar. Cuando lo miraba a la cara, era brillante, pero vi lágrimas. Dijo, nunca lo olvidaré mientras viva. Dijo, mi peor día está por llegar. Pensé que el peor día fue la crucifixión. Es el juicio. Dijo, Jesse, ¿sabes que en mi palabra, dije, limpiaré todas las lágrimas? Dije, sí. Dijo, eso también me incluye. Dije, ¿qué? Dijo, Jesse, no puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo ahora porque soy su salvador. Pero dijo, ese día, no seré su salvador, seré su juez y tendré que declarar la ley de Dios. No puedo cambiarlo. Tengo que limpiar mis lágrimas. Charlie tenía lágrimas. Vi el agua caer de su cara. Quería recogerla, quería ayudarlo con algo, ¿sabes? Él tenía lágrimas. Dijo, no quiero decirle a mi creación, apártate de mí, obrero de la iniquidad. No quiero hacerlo. Pero el peor día está por llegar. Y luego dijo, ya lo verás. Señoras y señores, será un día difícil. Para Dios, para el mismo Jesús. Dijo, puedo cambiarlo, predica. El evangelio, Jesse, será uno menos al que diré, márchate. Será una lágrima menos que derramaré. No quiero hacerlo, pero lo haré. Dije, bien, Señor. Luego dijo, cuídate. Cuida tu cuerpo. A Satanás no le importa si vives o mueres. Lo que le importa es dónde estás. Si mueres y vas al cielo, dice, bien, me lo quité de encima. Si mueres y vas al infierno, bendito sea Dios, él lo merece. Dijo, ¿dónde? Le das problemas, es en la tierra. Lo dijo ante estos hombres, hombres como Jonás y Pablo. y miré a Pablo y dijo, predica a Jesse, pero no he obedecido del todo. Yo le he fallado en algo. Me cansaba tanto que apenas, hasta que el Señor envió a un niño para darme palabra de conocimiento y me llevó de vuelta al cielo. El Señor me dijo que te dijera algo. Dije, dime, muchacho. Era un niño. Dijo, ¿sabes? El diablo te tiene miedo. Se pone frente a ti. Lo atropellas, le pateas la cabeza, solo lo golpeas y pasas sobre él. Dije, me gusta esa palabra. Dijo, dejó de ponerse frente a ti y se puso detrás y empezó a empujarte. No necesita descanso. La gente está muriendo y va al infierno. Predica, predica, predica. Dijo, así nunca completarás tu destino ni llegarás a tu destino. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Esto sonó como una escopeta y oía al Señor decir, cuida tu cuerpo. No voy a, lo diré públicamente, a veces me vuelvo a escapar. Yo solo, saben, Jody o Kathy dicen, ve a casa, toma una siesta, salgo. Y, pero está, esta orden. Cumpliré 72 años en un mes y medio. Esta orden la oigo 24 horas al día. No ser grande no me importa, nada de eso. Quiero estar ante Él en ese gran día y decir, peleé una buena batalla. Terminé la carrera. Mantuve la fe. Pero tengo que aprender a escuchar esta carne. Y no estoy en mal estado para un hombre de mi edad. Mi personal no puede seguirme el ritmo. No lo presumo. Pero a veces Dios me dice, descansa, y no lo he hecho. Voy a ser honesto. He tenido que arrepentirme. Dijo, agradezco tu tenacidad. Agradezco tu disposición. Pero hay mucho más por hacer. La mayoría con los que empecé, Randy, falleció. O se jubiló. La mayoría de tú también. No busco jugar gol. No me importaría ver correr al caballo blanco. Me gustan las carreras de caballos. Son bellos. Es solo que estoy en los asuntos del Padre. Debo ser cuidadoso. No quiero que Satanás lo use. El Señor me ha advertido de estas cosas. Y creo que es la palabra para algunos de ustedes. Porque tienen que completar su destino y llegar a su destino. Entonces, entré en ese atilugio. Y dijeron, nos vemos pronto. Pensé, ¿pronto? Fue hace 33 años. Tenía 39. Pero mil años son como un día para el Señor en lo que a ellos respecta. Yo solo estuve ahí 25 minutos. El reino milenario solo dura dos días. El reinado de los dos mil años es un día. Jesús solo fue un fin de semana en su marco de tiempo. Si tuvieron una esposa, un padre, una madre, un tío, una tía, o un abuelo que regresó a casa en los últimos 25 o 30 años, han estado arriba. Tal vez, ocho minutos. Su tiempo, no el tuyo. Y lo vi. Quería conocer al hombre que dijo, lo hice. Como había regresado, íbamos a una gran velocidad. No sé si salí de la Vía Láctea, no lo sé, porque iba muy rápido. Y lo siguiente que sé, estoy así, junto a la cama. y lo primero que hice, ¿dónde está el agujero? ¿Cómo salí de aquí? Estuve en el cielo cinco horas y 55 minutos. Y miré el reloj y dije, oh, Dios. Oh, vaya. Son las 6.15. Me recogerán a las 6.45. Predicaba esa noche. Pero no me di cuenta que emitía una luz. Pero no pude verlo, CJ. Me afeité, tomé una ducha, me afeité, cepillé mis dientes, hice todo. Y el hombre que me recogería, no paraba de hablar que eso era una multa, ya saben. Y a las 6.45 lo oí y dije, vaya, terminé. Dije, estaré en un minuto, ya saben. Y cuando abrí la puerta, él retrocedió, no dijo nada. Y yo solo lo miré. Dije, bien, iré por mi Biblia y nos vamos. No dijo ni una palabra, yendo al Centro Cristiano Magnolia. Antes había hablado como loco. Emitía una luz, pero no lo vi. Cepillé mis dientes, me afeité, me duché, hice todo y nada. No lo pensé. Llegué a las 7 en punto. El servicio era a las 7. Puedo probarlo. Cuando salí del auto, el hombre estaba... ¿Qué tendrá? Tal vez lo ofendí. Yo pensé que había dicho algo, no lo sé. Entré a la iglesia, entras por el vestíbulo de la iglesia y giras de esta manera para entrar al santuario. Ahora, la iglesia tiene pasillos a los lados, así. Hace tiempo, no sé cómo es ahora, enormes bancas largas. Caminaba por el costado del edificio, así. Y Randy emitía luz y todos se pusieron de pie y me miraron, miraron las luces. Energía, Jesse, energía. Estaba brillando, emitía luz, pero no podía verlo. Pensaban que era el televisor. No había reflectores, no sabía nada. No pude ver nada. Estoy hablando de mí. Este soy yo, hablando de mí. Así que mientras caminaba y subía los escalones, tenían unas bancas pequeñas en la plataforma en aquellos días. Paul Troquil me miró e hizo... retrocedió de esta manera. Le dije, ¿me darán el púlpito? Son las siete con tres minutos. ¿No van a cantar? Pero yo estaba brillando y todos lo veían, menos yo. Me paré ante el púlpito y dije, no diré nada de esto. La gente piensa que ya estoy bastante loco. No pienso decir nada sobre esto. Me paré frente a ellos y había ocho mil personas. Dije, señoras y señores, este día estuve en la presencia de Dios y todos cayeron. No había una persona de pie y me senté en la plataforma por treinta minutos. ¿Saben cuánto es treinta minutos sin poder hablar? Como tiroteo. La gente se arrastraba tratando de salir de la iglesia. Y no, no dije nada al respecto. Me levanté y prediqué un poco. Tuvimos un gran servicio. Estaban débiles. Pero como Moisés, cuando iba ante la presencia de Dios, tenía que cubrirse el rostro, poco a poco se iba desvaneciendo. Pero nunca lo vi. Lo digo con sinceridad. Porque me miré al espejo, Terry, me afeité. No vi nada de eso. Cuando volví a casa, dije, tampoco le diré algo a Kathy. Pero pensé, tengo que decirle algo. Dije, Kathy, siéntate, quiero decirte algo. Tocaron a la puerta y era Débora y Jules Bucket, su hermana y mi cuñado. pensé, bueno, me quedaré callado. Dije, no, ellos están en mi casa. Y dije, quiero que escuchen esto. Estaba a punto de hablar. Y Débora y su hermano dijo, anoche tuve un sueño extraño. ¿Tuviste un sueño? Sí, dijo, estaba sentada con mis cuatro hijos. Dijo, pero no tengo cuatro hijos. Tengo tres. Hay Jules Jr., Julie y Ryan. y la miré. Le dije, Débora, tuviste un aborto, ¿cierto? Dijo, sí. Le dije, Débora, tienes cuatro hijos. Y le dije esto, Débora, recuerdas, y empezó a llorar. Kathy estaba alabando a Dios. Jules alababa. Kevin, pensé, no digas nada porque caerán al suelo y alabarán a Dios porque no podía decir estas palabras sin que lo hicieran. Esto era una reacción y una acción. Y empezó a llorar. Dije, Débora, tienes cuatro hijos. He visto al único. ¿Fue niño o niña? Me parece que niño. No dejaba de mirarme el niño. Soy su tío. Pero no lo sabía. ¿Quieres saber si Jesús viene? Cada vez que el gobierno se involucra en matar bebés, Dios envía un libertador. El faraón empezó a matar bebés y Dios envió a Moisés. Herodes empezó a matar bebés y Dios envió a Jesús. Matamos a bebés otra vez y damas y caballeros, Jesús está por venir. Cerraré con esto. Lo guardé mucho tiempo. Los hermanos Copeland y Jerry me preguntaron si iría a la conferencia de ministros cuando estaba en el pequeño edificio. Buddy Harrison estaba detrás de mí. Fue años después. Era mi comienzo en el ministerio de Kenneth Copeland y el Señor dijo, escribe el libro. Dije, Dios, no escribiré el libro. Dije, la gente piensa que estoy loco. Dije, no puedo. Mi amigo Harrison me dio una palmada en el hombro. Le dije, hola amigo, dijo, Jesse, no quiero entrometerme, pero el Señor me acaba de decir que escribas ese libro. bueno, Dios poderoso, de la boca de dos testigos, Dios y Harrison. Fui a casa, hablé con Kathy al respecto. Dije, bien. Entonces fui a Harrison House y me senté. ¿Recuerdan que estaba en esa guerra de camuflaje con los sombreros? Vamos a la guerra. Dijo, bien, Jesse, empiezo a hablar. Hablé durante ocho horas. Grabaron todo lo que dije. Dijo, ¿había nieve en las montañas? Dije, sí. Dijo, ¿hacia frío? Dije, ¿qué diferencia hay con esto? Dijo, cuando escribes un libro, la gente ve la expresión en tu cara y comprende lo que dices, pero un libro tienes que escribirlo. Le dije, no, no hacía frío. Ahora que lo pienso, la toqué, pero no sabía que era nieve. Así que si les gusta esquiar, todo deseo. Escribí el libro, señoras y señores. Era el primer orador carismático o predicador en cruzar el mercado secular en aquel tiempo. Este libro, Encuentros cercanos del tipo de Dios, se convirtió en el número tres de la nación. Está ministrando a millones de personas en todo el mundo. Las finanzas que obtengo las entrego al 100% a la obra de Dios. Se paga la televisora y el resto de lo que hacemos. Dios es bueno y se vende. Como una locura. La gente lo roba y podría llevarlos a prisión, pero no lo hago porque irían a prisión de por vida si no se arrepienten. Pero Dios es bueno y misericordioso. Ahora, el Señor me dijo que les pregunte en su intimidad si lo han disfrutado y tal vez les gustaría tener una experiencia. No le importaría dárselas. Tienen que orar. No sé cuánto tardará. Podría pasar esta noche. Podría tardar años. Toda mi vida desde que fui salvo quise ver a Dios. Mi última historia. Estuvimos en la iglesia Full Gospel Temple. ¿La recuerdas, Betty? El padre de Betty predicaba ahí. El hermano Hander. Garrison tuvo un avivamiento y le había pedido a Dios verlo. Le dije, te mostraste a Abraham. Yo era un bebé cristiano. Acababa de salir del negocio de la música y tenía en la iglesia un año por mucho y dijo, joven, levántate. Tenía 26. Y dijo, has pedido ver al Señor. Me llamó la atención muy rápido. Dijo, el Señor dijo que vendrá a verte. Dije, bien. Dijo, estarás durmiendo en la cama y tu mujer, mujer, Kathy, mujer, dijo, no despertará. Dije, está bien. Fui a casa y creí que sería esa noche. Me quedé despierto. Nada. No dormí tres noches. Nada. Estaba tan cansado que apenas caminaba. Dije, ese hombre se equivocó. Pasaron dos semanas y estaba frustrado. Y fui a la cama. Kathy estaba a un lado. No oré. Visítame. Estaba un poco molesto porque pensé que Randy, el hombre, se había emocionado. No duermo boca abajo, pero en esos días dormía boca abajo. Me acosté y el viento lo mismo que me succionó de la habitación. Y dije, y el viento comenzó a recorrer mi cuerpo bajo mis uñas, saliendo por mis ojos. Viento. Y estoy inmovilizado en la cama y las cortinas volaban sobre las barras de las cortinas. Y detrás de mí oí esto. Pediste verme. date la vuelta. Y dije, lo haré. Tengo miedo. Me asusté, pero no era miedo como sino y pensé, Kathy lo verá. Kathy siempre ha tenido el sueño muy ligero. La golpeé con el puño. Le hice un moretón a Kathy de este tamaño. se tornó azul, negro. Dijo, y recordé al hombre que dijo, no despertará, le romperé los sesos, tiene que despertar y ver quién es. Lo pensé y la golpeé. La segunda vez pediste verme. Date la vuelta. Estaba inmóvil. El viento que soplaba en mi cara de mis uñas soplando por todas partes. Dios mío, vaya. Dije, escucha, señor, escucha, escucha. Olvida lo que dije. Yo, me gustó esto. Le pegaba a Kathy, vamos mujer, levántate. Y dijo por tercera vez, pediste verme. Date la vuelta. Yo sabía que no era el padre, era Jesús, pero al menos pude verlo sin morir, ¿saben? Y dije, Dios, perdóname. Tal vez quiero verte, pero supongo, no sé, de pronto, el viento se fue y las cortinas se desprendieron y miré a Kathy, la golpeé y dijo, oye, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Te lo perdiste, mujer, quiero que sepas que te lo perdiste. Dije, Dios estuvo en la habitación, las cortinas volaban sobre la barra, soplaba el viento y tú no despertaste. Dijo, ¿cómo era su aspecto? Dije, no me di la vuelta, Kathy, no me di la vuelta. Dijo, qué cobarde, asorado por eso. Estaba enojado. Me levanté, fui a la nevera, preparé un sándwich y me senté. Me enojé, dije, estúpido, 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 idiota. Dije, todo lo que se me ocurrió y el Señor habló a mi espíritu. Dijo, me alegra que no te diste la vuelta porque es mejor que creas en mí sin verme. Kathy tuvo el moretón por dos semanas. Pude ver al Señor, pero... Ella podrá decir, no podrás negar que nunca me golpeaste. Vaya, te lo dije, Kathy, debiste haberlo visto. He tenido muchos encuentros así desde aquellos días y tal vez preguntaba en la carne porque era un bebé cristiano, pero hoy no tengo que preguntar. A veces viene a verme, me habla, me despierta a medianoche. Me despertó hace tres semanas y dije, ¿qué? Dijo, te estoy viendo dormir. Dije, ¿y por qué me ves dormir? Dijo, sí. ¿Sabes dónde lo aprendí? Dije, no. Dijo, de ti. ¿Recuerdas cuando entrabas a la habitación de Jody? Estaba en esa pequeña cuna. Era solo un bebé. La veías, la escuchabas respirar. La observabas. Le decías, eres mi niña. Y dije, ¿qué quieres que haga? Dijo, nada. Me gustaría hablar contigo de pie. Me levantó y fui directo al estudio. Estuvimos riendo, platicando y pasando un tiempo maravilloso. Pueden tener esta misma relación, pero lo que quería era algo más. Se llama compañerismo. Hola, Jesús. Hola, Jesse. Esta es mi historia. Hay mucho más que esto. Pero sentí que debía empezar, parar ahí. Pero el Señor dijo, visitaré a cualquiera que me quiera. Y dijo, dilo de nuevo. Dijo, vendré antes de lo que piensan. No me dijo cuándo, pero en mi devoción al matutino digo, Padre, si es tu voluntad, acelera el tiempo. Como lo hizo Jesús con María en las bodas de Cana. Cuando dijo, no es mi momento, convirtió el agua en vino, no es mi momento, pero lo hizo. Me gustaría ir al cielo con mi familia. Pero si no acepto 120 años con plena habilidad, facultad y capacidad, prefiero que vengas a mi vida. Pero si es tu voluntad y hace tres semanas he escuchado al Padre, conozco esa voz. Se reía. Y la razón por la que no le dice a Jesús, porque Jesús nos lo dirá, Él lo hará. Él lo hará. Veo que dirá, jueves a las 12 en punto. Él lo hará, se los aseguro. La voz de Dios es tranquila, pequeña, el Padre con gran autoridad. La voz de Jesús es una voz de amor. Oh, mi Dios, rebosa de amor. Es la gracia. Y la voz del Espíritu Santo es la voz de la pureza. Por esto pueden blasfemar al Padre y obtener arrepentimiento. Pueden blasfemar al Hijo y obtener arrepentimiento. Pero si blasfeman al Espíritu, no pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque es la pureza manifestada. Es la santidad de Dios y la pureza de lo que es. Y nunca lo tocarán. En ningún momento, en ningún lugar, nunca más. Soy Jesse Duplantis y apruebo este testimonio. Denle al Señor un aplauso por esto. ¿Lo disfrutaron? ¿Les sirvió el testimonio? Gracias.